En la reunión del Ejecutivo del martes próximo pasado, como presidente de la Comisión de Nexo con los árbitros, se me encomendó que ponerme en contacto con el árbitro Fungi, que era el que estábamos haciendo las conversaciones, para que comunicarle, bueno, de que se enviara una nota en determinadas condiciones, porque la resolución de OFI era no reunirse con integrantes de la Comisión de IAF, pero con los árbitros no había problema, y le solicité que sí que pasara una nota y si querían ser recibidos, que nosotros lo íbamos a recibir el próximo martes a las 11 de la mañana. Eso le comunico al presidente de OFI, a Mario Chepi, Mario me da la bala, me dijo que sí, y a eso, a unos 10, 15 minutos, me pide que le llame a Fungi, pidiendo, diciéndole, de que la nota que ellos presentaran, iba a ser recién considerada el martes próximo, y que ellos serían recibidos el sábado 6 de agosto, en lugar del martes. Ya, bueno, le comuniqué a Fungi esa situación, o sea, lo que me decía el presidente, que era todo lo contrario, que yo había hablado con él, y bueno, como me entero yo, o como se enteraron ustedes, mejor dicho, me entero que ayer hubo una reunión en OFI, con determinados consejeros, donde el Ejecutivo no tenía conocimiento ninguno de la situación, le aclaré a Fungi hoy en horas de la mañana, que cuando yo le digo de aplazar la reunión una semana, lo hago porque el presidente me lo pide, y que no fuera a pensar que estaba esta negociación de por medio, o esta conversación de por medio. La comisión de nexo de OFI, con los árbitros, no tuvo conocimiento ninguno, le plantee, sí, ya en horas de la mañana, al presidente, mi descontento, y que no estaba de acuerdo con la forma de cómo se había procedido, porque entiendo que los árbitros son todos iguales, y si para algunos árbitros tienen que presentar nota y esperar que el Ejecutivo lo resuelva, yo entiendo que acá hubiera tenido que también, la vara tenía que haber sido la misma, y no haber cambiado de posición, porque en definitiva el que pone la cara es uno en las negociaciones, y también la comisión de nexo ha sido ignorada por completo, en esta conversación o en estas negociaciones que se hicieron ayer, pero ya te digo, conversé con el presidente, conversé con algunos integrantes que participaron ayer en la reunión, como también di mi punto de vista, que esto bajo ningún concepto, porque lo puedo aceptar, y también quiero aclarar, y esto es muy importante, la resolución de romper relaciones con IAF y suspender el campeonato, salió 7 a 6, no salió como dice en el documento, 13 a 13, lo que salió, 13 en 13, lo que salió 13 en 13 fue seguir el torneo de Ofi con los árbitros de Ofi, pero la decisión que divide a Ofi, que divide al Ejecutivo, que el Ejecutivo está totalmente dividido ahora, es aquella resolución que decía que había que romper el relacionamiento con los árbitros y suspender el campeonato, que fue una moción que no acompañé.